Vamos a hablar de arquitectura vikinga. Dos ejemplos en estos pocos minutos que le vamos a dedicar a los vikingos, que no nos visite ningún profesor de Noruega, de Suecia, porque se va a ofender. Solo unos minutos. Principal manifestación, el buque y el hall. Vamos a empezar por los buques decorados, donde vamos a ver que estos buques decorados están hechos en madera, madera que tiene formas que nos van a recordar animales mitológicos, por eso son zoomorfas. Estos navíos de madera son pocos los que hay conservados, media docena han encontrado, después todo lo demás son reconstrucciones, porque como están hechos en madera, material perecedero, todo se pierde rápidamente. Entonces, el buque nórdico, vamos a encontrar uno pequeño para navegar en las costas, que se llama Knorr, y otro de gran dimensión, que va a ser para alejarse de las costas. Ustedes saben que se sostiene que los vikingos llegaron a América, mucho antes que Colón. Entonces, a bordo de las Landskip, se dicen que los vikingos llegaron a una tierra verde, que hoy les llamamos Groenlandia, a través de estos buques de grandes dimensiones, que se caracterizan por zoomorfismo, animales mitológicos, se caracterizan porque van a tener tallas que ahora les voy a mostrar en la brevísima parte del capítulo de escultura vikinga, hay mucho relieve en madera, y son pocos los restos arqueológicos que tenemos. Muchas reconstrucciones de los buques vikingos nos han llegado a través de piedras pintadas. ¿No es cierto? Por eso sabemos más o menos cómo son. La otra manifestación importante es el hall. Cuando ustedes ven este edificio, ¿qué diferencia tiene de un templo griego? O de arquitectura clásica del sur de Europa. Todo, dice la compañera, es cierto. Pero vamos por partes, los materiales. Acá trabajamos la madera, un material perecedero, de manera que son un poco los halls que existen. Todos son reconstrucciones. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Cómo es la estética? Es más rústico y rudimentario. Es más, acá vemos todo cerrado. El templo griego está en un clima también más favorable, entonces se podía contemplar desde afuera. ¿Cómo es el clima en los países nórdicos? Frío, de manera tal que esto está cerrado, acorazado, ¿no? Toda la vida es interior. Además de estar todo cerrado, va a tener que ser calefaccionado. Y ese maridaje entre calefacción y madera determinó que la mayoría de estos halls se hayan incendiado. ¿No es cierto? Fíjense el techo. ¿Cómo es el techo? Empinado. Muy bien, en forma de pino. ¿Por qué? Por la nieve, por el clima hostil. ¿No es cierto? Entonces, esta es otra característica del hall. Muy importante para la vida social que se desarrollaba adentro, la vida interior, el hall vikingo. Que ustedes saben que hall, en las lenguas anglosajonas, también es un gran espacio interior de uso público, ¿no? Bueno, entonces el hall vikingo, que justamente, fíjense, este es un hall moderno, ¿no? Pero que también vemos que funcionan por lo general como mercados, como lugares de reunión. En los países nórdicos lo van a ver. Y aún también, bajando de Europa, también esta tradición del espacio público cerrado, también se va a sentar en el sur de Europa con la llegada de las invasiones bárbaras. El hall vikingo, ¿no? Un alumno hizo un trabajo práctico y presenta el quincho de sus padres donde van el fin de semana. Hay una diferencia notable. Que, en general, nuestro quincho rioplatense es para estar al aire libre, no tiene paredes, ¿no es cierto? Tiene un tejado de madera, eso sí, justamente de formas vegetales, porque en eso sí es en común con el hall vikingo, que también es de madera, material perecedero. Pero la finalidad es totalmente distinta. Y aparte, cuando hagan los trabajos prácticos, fíjense bien, porque acá parece que hay uno que, no sé si está pillando, no sé, por lo menos sean más oportunos en la foto. Entonces, volvamos al hall vikingo. El hall va a dejar un impacto muy grande en el norte de Europa. Fíjense lo que son las casas de estilo normando. Estas son casas actuales, ¿no? Está esa tradición todavía nórdica. Grandes volúmenes casi cerrados. Y esta casa ya es de ladrillo, ya es de mampostería, pero fíjense cómo aparecen las vigas de madera, aunque sean decorativas. Todavía está esa tradición de la madera en las casas alpinas o del norte de Europa, ¿no? Estilística que nosotros también vamos a recibir en Argentina, ustedes que estudian turismo o diseño, en lo que se llama el estilo pintoresquista. Nosotros en Argentina tenemos una gran influencia de la estética clásica, latina, ¿no es cierto? En las casas que tenemos acá alrededor, son casas de origen italiano, pero la gente de dinero, cuando quiere construir su casa de veraneo de fin de semana, a principios del siglo XX, va a preferir un estilo exótico. Entonces va a preferir esta tipología del chalet alpino o nórdico, ¿no? Fíjense este museo castañino en Mar del Plata, donde no cae nieve, techo empinado. Ustedes van a encontrar la tipología del chalet en el Gran Buenos Aires, en Santiago del Estero, en lugares donde nunca va a haber nieve, pero el techo es empinado y se muestran las vigas de madera en forma decorativa porque lo que se imita es ese estilo exótico de la arquitectura nórdica. ¿Está clara esta comparación? Pues nosotros estudiamos pueblos remotos, pero para relacionarlo con lo nuestro, no caprichosamente. Hall nórdico, ¿cómo influye? En la actualidad, en los grandes espacios cerrados de uso público y también en la arquitectura, por ejemplo, de la evasión, o sea, del descanso, del fin de semana en nuestro país. Bueno, arquitectura vikinga, hemos visto el hall, hemos visto el buque vikingo. Y no vamos a ver más porque se nos acaba el tiempo. Gracias.